Muy pero muy buenas noches, nos encontramos en la nueva transmisión en vivo de la sección Raíces, compartida entre Diario Este Digital y Radio Nueva Santa Rita. También mandamos un saludo grande al Pato TV, al señor Perícles Pato Salinas, que bueno, te comento Nina, estamos haciendo un poco de trabajo en conjunto. La radio logró unificarnos a dos medios digitales para trabajar todos juntos. Así que bueno, cada uno potencia su parte. Buenas noches Nina, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien. Gracias a Dios, muy bien. Agitada porque vengo con un día súper movilizado, pero bien, muy bien, gracias. Muy movilizado. ¿Querés anticiparnos un poco de por qué el día tan movido? Bueno, he estado desde las 8 de la mañana en los ensayos de la Fiesta Nacional del Sol. Han preparado el proyecto Identidades, una canción por departamento, cuestión que han hecho un casting previo para convocar bailarines y cantantes. Y bueno, quedé seleccionada y hoy hemos hecho toda la producción coreográfica y musical. Así que hemos estado desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde preparando todo. Bien. Bueno, felicitaciones por quedar seleccionada. Gracias. Muchas gracias. Felicitaciones. Sabemos que sos una gran artista, así que no nos sorprende, pero felicitaciones nuevamente. Y no vamos a entrar mucho en ese terreno porque sabemos que es más pedigroso de la palabra. Sí, sí, sí. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Seguro después lograremos hablar con Bettina Zapiaín para que nos amplíe un poco más. De hecho, ya estoy sacando otra nota. Bueno, Bettina, andate preparando. Igual a Bettina le gustan mucho las notas, le gustan mucho las radios. Hoy no paro de hablar. Hablaba y hablaba y hablaba. Es muy simpática. ¿No se subió al escenario? ¿No? No. ¿Le faltó poco? Muy poco, muy poco. Estaba a un pie. A un pie del escenario. Bien. Dejamos de comerle un poco el cuero a Bettina. Hemos dicho que es una entrevista donde vas a hablar de todo, donde te han acercado algunas preguntas, donde, por lo que veo, todavía no empiezan a llegar preguntas por el Instagram. Espero que no. Pero pueden haber sorpresas. Sí, seguramente. Pueden haber sorpresas. Vamos a empezar con algo tranqui, ¿te parece? Bien. Empecemos con algo tranqui. ¿Cómo fue tu inclusión en la banda de gira? Ay, fue muy linda. Inició todo porque uno de los músicos me vio en un show, le llamó la atención mi voz y nada, me invitaron a un ensayo. Yo jamás me esperé cómo era la banda. Yo pensaba que estaban iniciando, que hacían cuarteto, cumbia, o sea, lo típico. Bien. Cuestión que hacen algo muy diferente y que llama mucho la atención y te atrae mucho, que es cumbia pop, pero, o sea, no sería como pijama party. Es algo muy raro, muy original. Bien. Que me atrapó. Encima yo siempre quise cantar cumbia pop. Jamás pensé llegar a una banda en vivo. Pero bueno, se me dio la oportunidad. Llegué, me instalé, dije yo acá llego, yo me quedo. Bien. Y ellos tomaron la misma decisión. Hemos congeniado muy bien con la banda, así que estamos todos muy contentos. Bien. Hemos visto que sos la única voz femenina. De hecho, sos la vocalista de la banda. Soy la vocalista, pero me ayuda la guitarrista, que también tiene un par de temitas. Bien. ¿Cómo fue esto de compartir escenario de nuevo con una mujer? Ay, muy lindo. Muy lindo porque, más que nada, estás acompañada nuevamente y tenés con quién jugar en el escenario. No estás tan sola vos con la gente. Y nada, bailo con ella, me río con ella, nos entendemos muy bien. Así que bueno, si lo está viendo, le mando un beso enorme a Gise, que es una compañera de lujo para mí. Bien, y te diría que aproveches de saludar a toda la banda para que nadie se ponga celoso. Sí, se me van a resentir. Bueno, un saludito para la banda de Gira, que espero que me estén viendo. Espero que me estén viendo. Y nada, ya pronto vamos a estar en Caucete. Bien. No puedo decir dónde todavía, pero pronto vamos a estar en unos boliches y en unos bares. Perfecto, boliches, bares, sí comprometo otra nota cuando estén por largar y tener la primicia, obviamente. Sí, por supuesto, siempre, siempre la primicia la quiere tener Franco. Está perfecto, muy bien. Bueno, en gran parte no sé si vivimos de esto, pero es lo que hacemos, lo que nos gusta hacer. Sí. Y bueno, agradezco también porque cada vez que te propongo una nota, aunque en este caso la propuesta fue en conjunto para hacer esta nota. Teníamos ganas de esta nota, sí. Era de ambas partes. Era de ambas partes, nosotros, para saber cómo había sido tu inclusión en de Gira, un poco de tu vida en general. Y vos estabas como muy ansiosa. Muy. De hecho intentamos algo que no salió para nada bien. Qué mala transmisión, Franco. Eso nos quedó para la historia. Nos quedó para la historia. Gracias a Dios no está en las redes sociales porque lo bajamos. No, no, no. Y si lo tienen lo borran. Por favor, no habla bien ni de la entrevistada ni del entrevistador. No, 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 no. Llamada telefónica, tampoco se escuchó bien. No, obviamente el problema era mío con mi celular. Conte que ella lo dijo, no lo dije yo. Bueno, justamente estaba en otro lugar, que tampoco puedo decir. Sin comentarios. Sin comentarios y no había buen internet. Me estás dando pie a muchas preguntas. No hay problema, acá estamos para... Mano a mano, ¿eh? Mano a mano. Bueno, mano a mano. Y bueno, justamente el parlante de mi celular se había roto. Así que estaba con los auriculares. Jamás pensé que me iban a fallar tanto los auriculares. Pero ahí falló, falló mucho. Bien. Vos sabes que no me puedo contener. ¿Dónde estabas? Porque es demasiado... Estaba en la casa de un amigo. ¿Un amigo? Sí, un amigo. Estudiando. Genera más dudas. En la casa de un amigo. No me digas que estaban tomando mate. No me digas que estaban... Sí, sí, o sea... Genera más dudas. Estudiando, necesitas el mate al lado. Bueno, sí. Por lo menos yo lo necesito y un compañero también. Sí, eso es verdad. Y justamente un amigo me dijo, che, vení para casa, estudias acá y... ¿Caucetero? Sí, sí, de Caucete. Todavía no me iba al centro. ¿Todavía no te ibas al centro? ¿Por Ignacio Lallosa? No, cállate. No, no. ¿No? ¿Seguro? Basta, ya me estoy arrepintiendo. ¿Estoy roja? Sí. Sí, bueno. ¿Otra pregunta? Pasamos entonces... Bueno, la primera pregunta que me leíste que te habían escrito es si había algo con algún compañero tuyo de facultad. Ah, sí. Bueno, en mis historias de Instagram puse para las preguntas, para que ustedes también puedan participar por las preguntas y no únicamente acá, mi compañero. Y una de las preguntas fueron esas. Te aviso que creo que les están gustando las preguntas. Igual te voy a salvar porque me acabo de dar cuenta que esa pregunta nos hunde más en el mismo tema. Te habían preguntado sobre la relación con el papá de tu hijo. ¿Cómo es? Ah, muy bien. Me llevo muy bien con Matías. De hecho, le mando un beso a él, a su familia. Bueno, mi hijo justamente está con él, pero me llevo muy bien. Se hace cargo perfectamente de su hijo. Es un excelente padre. No tengo cómo quejarme, tanto económicamente como de sentimiento. Me llevo muy bien con él, muy bien. En lo particular me alegra mucho. Si bien soy soltero y no tengo hijos, hasta donde sé. Esperemos. Vale la aclaración. No, no, no. Sé muy bien por dónde he andado. Bien. ¿Lo vamos a dejar ahí? No, no, no. Gracias a Dios. Soy soltero y no tengo hijos, pero sí soy testigo de situaciones donde los padres no conviven y hay problemas. Sí, sí. Entonces, me alegra mucho saber, y sobre todo por tu hijo, que ustedes tienen una muy buena relación. Sí. Realmente es muy positivo. Bueno, gracias. Sí, justamente era eso lo que buscábamos. Porque si bien o mal, mi opinión, es que si te llevas mal con el padre de tu hijo, al único que perjudicas es a tu hijo e hija. No hay más vuelta. Porque ve todo, siente todo. Entonces, nos llevamos súper bien para que él esté bien. Está perfecto. Sabe que cuenta con sus padres. Y listo. Y ustedes mantienen una relación, si se quiere, de amigos. Sí, amigos. Él justamente está en pareja, así que con la pareja también está todo excelente. No hay problema. Bien, perfecto. Entonces, ahora sí pasamos a otra pregunta. Bueno, ¿hasta acá llegamos? No, voy a tratar de que no te sonrojes en el próximo minuto. Bien. Un minuto es mucho. Es mucho. Bien. Es mucho. Entonces, ¿cómo fue el pasar de estar solista a estar de nuevo en una banda? Pues estabas muy cómoda como solista. Lo dijiste. De hecho, lo dijiste acá. Sí. Pasa que... ¿Cómo fue ese trayecto? Te manejas de otra forma. O sea, sos solista. Vos decidís si querés ir a cantar. ¿Qué tema querés? ¿Cómo lo querés? El tema era que ya se me iba complicando. No, porque al buscar temas nuevos tenía que comprar la pista para que estuviera mi tono de voz. Por ejemplo, los cuartetos me costaban mucho porque eran con voz masculina y eran muy graves. Y yo soy muy aguda. Me salen los graves, pero habían graves muy difíciles. Entonces, se me iba poniendo un poquito difícil. Era cuestión más de acoplarse al cantante original. Entonces, cuando llega la banda, vuelvo a ser libre. Vuelvo a poder cantar con mi tonalidad, sin esforzarme. Poder hacer pequeños arreglos que me gustaría a mí un poquito más de batería, de guitarra. No hacerlo tan igual al tema. Bien. Entonces, es más lindo. Jugás mucho más con la música. Perfecto. Hablando de bandas, te preguntaron en Instagram y también me dijiste que hay una cercanía, digamos, con Sabor Tropical. Te preguntaban si volverías a Sabor. Bueno, les mando un beso, Sabor Tropical a los músicos, que los quiero un montón. Si vienes con quienes inicié, quienes me ayudaron muchísimo, jamás había estado con una banda, todavía no cantaba en público. Yo me lancé con ellos. Ellos fueron los que me sacaron del, mira, tenés que cantar y vas a cantar. Bien. Me ayudaron muchísimo vocalmente con muchas cosas que no sabía. Los quiero mucho, pero no sé si volvería. Estoy con una banda que estoy muy cómoda. Hemos avanzado mucho y no me gustaría hacerles perder el tiempo a ellos y volver al pasado, digamos. Si no funcionó antes, Sabor, dudo que pueda funcionar ahora. Sí, en realidad estás con un proyecto que no podés dejar a medias. No, 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 no. Entonces, es como decir, bueno, encaro el proyecto y luego se ve. Exacto, exacto, sí, totalmente. Básicamente. Sí, sí. Bien, que conste que te ayude un poquito. También un saludo grande a los muchachos de Sabor Tropical, a Los Diegos y compañía. Un abrazo grande. Pues también en otro medio, haciendo algo similar, pero no igual a lo que estamos haciendo ahora. Creo que así, así no lo hemos hecho nunca. No. Parecido, pero no. Pero no. Pero no. Pero bueno, la primera vez que hice Nota Artista fue a Sabor Tropical ya hace un par de años. Así que 2020. Así que un abrazo grande para ellos. Sí. Hay una pequeña falla en el entrevistador, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Que se me haces ensalada con las preguntas, entre las que me hiciste leer antes de empezar, las que te habían hecho a vos directamente por Instagram. Sí. Y al montón que yo te atraía. Ah, bien. Entonces vos decime, ¿por dónde seguimos? ¿Por una de Instagram o por una de las mías? Una de las todas, una de las todas. Una de las mías. Sí. Ay, no. Bueno, esto más o menos coincide. Cierto que yo prometí un minuto nada más sin sonrojarte. Pueden ser dos. ¿Pueden ser dos? Pueden ser dos. Bueno, ¿cómo te está yendo la facu? Ay, muy bien. Gracias a Dios, muy bien. Cuesta retomar la rutina presencial. Cuesta bastante. Más cuando sos mamá, cantante, modelo, profesora de matemáticas. Soy muchas cosas. Interesante. Y, pero lindo, volver a estar con mis compañeros, volver a ver un profesor escribir en pizarra que me puede explicar una duda en el momento y no cuando pueda responderme un mensaje, me va mucho mejor que virtual. Virtual me costó muchísimo porque al estudiar contadora pública es todo práctico, es todo fórmulas, matemáticas, registros contables y se complicaba al momento de entender tanto de explicar el profesor como de entenderlo uno con un PDF. Bien. Y con unos videos que no se explicaban bien porque ellos tampoco contaban con una pizarra, te subían las cosas por Excel. Entonces no tenías muchas explicaciones. En cambio ahora presencial me va muy bien, gracias a Dios. Mucho mejor. Mucho mejor. Sí. Bien. Paso una de Instagram. Que a mí no se me había ocurrido y es buena. A ver. Chan, 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 chan. ¿Cómo es tu relación actualmente con Luchi y Flor? Mi relación actualmente. Luchi Avellaneda y Flor Faría. ¿Cómo es tu trato con ellas? Primero que nada, les mando un beso a las dos. Siempre dije que son unas voces muy particulares. Para mí cada una tenía su estilo y su voz. Mi relación actual con ellas no volví a tener relación. No volví a cruzarme con Luchi. Hace varios tiempos una vez nos íbamos a cruzar en un boliche cantando. Ella daba un show y lo cerraba yo o yo empezaba y ella lo cerraba. No recuerdo bien. Que fue cuando me dio COVID. Íbamos a ir a San Martín por separado. Yo solista, ella solista, pero no tuvimos la linda ocasión de encontrarnos. Así que con Luchi no tuve más relación. Y con Flor justamente hoy estuve con ella. Ha quedado también convocada en el proyecto de la Fiesta Nacional del Sol. Así que hoy estuvo cantando conmigo nuevamente junto a otros cantantes que les mando un beso enorme a todos. Con Flor justamente hoy hemos estado conversando, pero tampoco es que nos juntamos. Después de que me fui de la banda no volvimos como a tener una amistad o algo con ninguna de las dos. Cada una siguió su camino. Bien. ¿Se puede decir que no hay ningún problema de fondo? No, no, no. Para nada. Pero no tienen una... no son amigas. Exactamente. Somos, digamos, colegas del pasado. Bien. Perfecto, perfecto. ¿Te querés sonrojar ahora o en un poco más? A ver, dale, dale. ¿Por qué estás con esa pregunta? ¿Qué pregunta me querés hacer? Tengo miedo. No sé para qué me presto para esto. No sé, pero la idea fue tuya. De hacerlo exactamente así y para que lo sepa la audiencia fue tuya. Lo que pasa es que, o sea, me lo han pedido mucho. Hago vivos y me piden mucho que hable, que hable, que hable, que alguien que me haga preguntas. Digo, bueno, ¿estás franco? Vamos por ahí. Vamos por ahí. Y sé que siempre me has querido hacer preguntas, así que digo, listo. Es la oportunidad. Bien. Se voy a hacer sonrojar un poquito, nada más. Me voy a sacar el saco, para mí. Bueno, dale. Estas son las cosas que pasan en vivo, ¿bien? En vivo, pautadas algunas preguntas, porque en realidad esta nota ya la habíamos intentado hacer dos veces. Solo por decir dos veces, en realidad fueron más intentos. Pero hay algunas preguntas pautadas, ¿no tenés ninguna nueva? No, tengo un par de saludos. Bien, 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 bien. Bueno, Nina. Bien. Recientemente, por decirlo de alguna manera, un par de meses, que has vuelto a la sortería, ¿es así? Sí, sí, sí. Bien. Bien, ¿qué pasó con tu ahora ex novio, si se puede saber o hasta donde se pueda saber? Podría morir. Que conte que la pregunta fue suave. Sí, bastante. Bien. Bueno, le he mandado un beso a todo el mundo. Las cámaras son tuyas, no son mías. Beso, Nicolás. ¿Qué pasó? Nada, justamente yo estaba con mucho laburo. Estaba con todo lo de modelaje, sesiones de foto. Fue cuando la pandemia, digamos, se fue, por así decirlo. Y empezó a salir todo nuevamente. Me empezaron a buscar fotógrafos, productores, salió la banda, la facultad. Eran muchos proyectos los que tenía. Y, bueno, no era, digamos, el compañero para acompañarme. Entonces, nada, decidimos tomar caminos diferentes. Él también estaba con sus cosas. Y, nada, por esos motivos tomamos la decisión de ya no estar juntos. Bien. Se puede decir que, bueno, vos recién lo decías, no sabía cómo acompañarte en este proceso. Exacto, exactamente. Pasa que era mucha exposición lo que tenía. Y, nada, a él le gustaba que sea un poquito más reservada. Me parece que a bastantes hombres, no a todos, pero a bastantes, son un poco más reservados con las parejas. No les gusta mucho la exposición y es comprensible. Por eso lo entendí y preferí que él siguiera su camino. Y, bueno, yo el mío. Bien. Actualmente tienen una relación en buenos términos, digamos. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, fue una pareja muy linda, muy bueno. Compartió mucho con mi hijo. Sí. Así que, nada, sí. Obviamente quedó una linda relación, sí. También aprovecho de mandarle un saludo porque las veces anteriores él estaba detrás de la cámara. Sí, sí. Chequeando a que todo saliera bien. Así que, un abrazo grande, Nicolás, también. Bien, y enlazo esta pregunta con otra de entre que a mí se me había ocurrido, que te habían preguntado si hay candidatos o candidatas, porque ahora hay de todo un poco. Sí, sí. Realmente hay de todo un poco. Ah, bien, entonces aprofundizo por la parte de las candidatas. Digo, ¿cómo es esta nueva etapa en ese sentido? Bueno, me han llegado un par de mensajes justamente estos días. No sé si hay un rumor, no sé qué pasó, pero un par de chicas me han hablado para tomar algo. Yo pensaba que era de onda y no, me aclararon perfectamente que no, no era de onda. Te lo aclararon. Sí, sí. O sea, me explicaron que era muy linda, que les llamaba la atención. Todo bien. Yo no tengo nada en contra de esas relaciones. No tengo ningún problema. Es más, tengo amigas que son así. Está perfecto. El amor es el amor. Esa cuenta que cada uno es dueño a hacer con su vida, digamos, con libertad. Totalmente. Así que eso no supone un problema. Pero en tu caso particular, hasta donde tengo entendido, sos heterosexual. Sí, sí. Sí, sí, bien segura. Sí, 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 sí. Entonces, voy a reformular un poquito la pregunta. ¿Cuál fue tu sensación cuando la primera de estas chicas te propuso algo diferente? Me asusté. Dije, algo hice o algo hice para que algo, porque fueron tres chicas. No era una que, bueno, me invitaba y bueno, si pasaba, pasaba. Fueron tres, dije yo, o hice algo, subí algo que dio a entender lo contrario, o sea, de mi orientación sexual. Y dije, ¿qué pasó? Me asusté, me, no sé, pensé ochenta cosas en la cabeza, pero no, no, no. Me gustan los chicos. Nada más. Queda aclarado, Anina, ¿le gustan los chicos? Sí, sí. Y nada más. Nada más. Eso queda aclarado. Quizás puede venir, y aprovecho de preguntarte, un poco por el volver al morocho en la cabeza. A ver. Puede venir, y vale hacer la aclaración, igual tenemos una cierta confianza, que la pregunta va a venir más adelante, más profunda. Bien. Pero digamos, con toda la parte tuya de modelaje y fotografía. Sí. Se abre mucho la imaginación tanto de hombres como de mujeres, como del resto de los géneros. Sí, sí. Entonces puede venir mucho por ahí, no hace falta que haya un rumor. Es verdad, no lo pensé por ahí, es verdad, es verdad. Se ve que estás tan difundida, esta faceta tuya. Sí, sí. Que trasciende las fronteras. Es verdad. Entonces puede venir por ahí. Pero, antes de que te vuelvas a poner colorada, antes de que te sonrojes de nuevo. Sí. ¿Por qué volviste al morocho? Que dicho sea de paso, te queda muy bien. Gracias. Gracias. Volví a morocho, una por el presupuesto para ser rubia. La que se tiñe sabe lo costoso que es mantener el rubio. Por otro lado, quería, digamos, cerrar etapa también de paso. Y, por otro lado, quería volver a verme cuando tenía 15 años, que para mí fue la etapa más bonita. Quería volver a verme así más yo, porque rubia era como otra faceta. Entonces volver al morocho era volver a esa faceta. Más yo. ¿A qué te suferís con ser más yo? A ver, rubia, ser rubia era como más impulsiva, más extrovertida. Era otra yo. Entonces como dejé de ser esa, dije, no, voy a volver al morocho, que es mi yo más señorita. Entonces volví al morocho. Vamos por otro lado. La relación más señorita como que no. Más seria, quise decir, más seria. Más seria, sí. Más seria. Hemos hablado de la facultad. Sí. Sí, vamos a otro plano totalmente diferente. A ver. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Mi hijo tiene cinco años. ¿Va a jardín de cinco? Cinco, sí, sí. Bien, ¿y cómo ha sido para tu hijo este volver a la presencialidad? Oh, fue difícil. Fue difícil. Te cambié totalmente del ámbito para donde íbamos. Sí, gracias. De nada, aunque ya te voy a traer de vuelta. No, no. Fue difícil tanto para él como para mí volver él al jardín presencial, ya no estar con la mamá, ya no hacer las tareas con la mamá y hacerlo solito en la escuela con compañeros y un aseño. Y con respecto a mí, bueno, para el que no sabe, mi rutina de todos los días es levantarme junto con él, empezar a estudiar tanto yo a las nueve. No tan temprano porque es invierno y se pone él a hacer las tareas, que sería hacer números, escribir su nombre, dibujar. Bueno, yo me pongo con mis cosas. Luego hacemos el almuerzo juntos. Ese es el recreíto. Ahí está su permitido para estar con el celular un ratito. Lo acompaño hasta el jardín. Y desde las dos y media que entra él al jardín, no me veo hasta las once de la noche que yo vuelvo de... De la facultad. De la facultad y de ensayar con la banda. Y de ensayar. Claro, porque de la facultad salgo a las nueve y media y a las nueve y media entro a ensayar. Y a las once termino de ensayar y llego a mi casa. Bien. ¿Los ensayos son en el centro? En el centro, sí, en un estudio del centro. Bien, perfecto, perfecto, perfecto. Describiste muy bien tu rutina. Mira, ¿ya la tenías pensada la descripción? Soy muy organizada, más con esto de los temas que quiero hacer todo. Bien. Entonces tengo muy organizada la semana. Cosa del fin de semana, listo, es mi fin de semana y hago lo que quiero. Y si me invitan a algún lado, vamos. Y si no sé qué, con mi hijo igual. Fin de semana es no tocar cuadernos. Tanto yo como mi hijo. Es estar con mi hijo, a menos que esté con su papá. Estoy con mis amigas, mi familia. Ya dejo esa parte rutinaria de todos los días. Bien. O sea, en pocas y cortas palabras, Nina es muy estructurada y metódica. Sí. En pocas y cortas palabras. Sí, totalmente. Se deja sus espacios de diversión, de distracción, de... No me va a salir la palabra. Mica, que te está fallando fiero en la entrevista, ¿no? Está... Algo está fallando y no es la conexión. Es la conexión en mi cabeza, pero ese es otro tema. Es otro tema. Eso ya no tiene arreglo. Exacto. Bien. Dejamos esa partecita ahí. Bien. ¿Sabes por dónde voy? Porque no quedan muchas más preguntas. Bueno, estamos en vivo. Oye, entonces, ¿qué hay? Un saludo para Santiago, que es mi compañero de la facultad. Es mi mejor amigo, que me banca todos los días y en todos lados. Así que un besote enorme para el pollo. Bien. Permiso. Estamos en vivo. Voy a revisar el machete. Que este machete lo ha traído Nina. Vale la aclaración. Bueno, mis preguntas, me queda solo una más. ¿Algo que lleves a tu show siempre? Algo que lleve a mi show siempre. Sí. La foto de mi hermano. La foto de mi hermano y mi collar. Infaltable mi collar. Que, de hecho, me lo ha regalado mi mejor amigo. Pero infaltable la foto de mi hermano. Totalmente. Bien. Es una cuestión más afectiva. No es una cábala. Vale. No, no, no. Es algo como que siento más seguridad, digamos. Tanto para los shows como cuando me voy de viaje. O, no sé. Cosas importantes necesito contar con la presencia, digamos, de él ahí. Bien. No voy a hundar más porque no te quiero hacer llorar. No, por favor. No, no, no. Eso no. Persona en la que más confías. Persona en la que más confío, mi madre. Totalmente mi madre. Sí, sí. Es a la única persona que le confío a mi hijo. Aparte del padre, ¿no? Bien. Pero es a la única persona que sabe todo de mí. Sabe y me conoce totalmente. Se da cuenta de todo. No hace falta ni que le diga a dónde voy que me dice, ah, vos vas allá con tal persona y vas a hacer esto y vas a hacer aquello. Así que ella es en la que más confío. Bien. Bueno, esto en parte está respondido, pero la voy a leer igual. ¿Te gusta algún compañero de la facu? Se quedó pensando. Se quedó pensando. De parecerme atractivo, sí. Sí, ahí tenés en la facultad 200 compañeros por curso. Imagínate en la facultad en general. Hay chicos muy lindos. Pero alguien en especial que yo diga, este chico, no. No, no, no. No me gusta ningún chico. Me parecen atractivos, nada más. Bien. Si algún compañero está escuchando, aprovechan de entablar más conversación. A ver si llegan a algún lado. Esto ya está, esto ya está. Esto ya está. Ah, quedan dos. Quedan dos antes de entrar a la que me queda a mí. Características del chico ideal. Características del chico ideal. Nada, que se parezca un poquito a mí. ¿A qué me refiero? Sociable, muy simpático. Yo soy muy sociable. O sea, te puedo haber visto una sola vez que te voy a saludar como si te conociera de toda la vida. Bien. Eh, simpático, que sea muy gracioso, porque yo soy muy payasa. Soy muy payasa. Me río todo el día, si es posible. ¿Datos para los compañeros de Facu sobre todo? Ay, pobres, me tienen que aguantar. Te largo un chiste en medio de la clase. O sea, desubicada, pero se ríen. O sea, sirve. Se despiertan. Eh, simpático. Eh, nada. Y digamos por lo físico que mucho... Ojo. Lo que me gusta físico es gringo, alto. Eh, no tan flaco, un poco más rellenito. Ojos verdes, no sé. Pero en la vida he estado con un chico así. O sea, es mentira. O sea, por más que diga me gusta este físico, algo falla, que no llego. No llego a ese físico. Llego a otro totalmente diferente. Así que por el físico no nos guiemos. No nos guiemos. No nos guiemos por lo físico. No, no. ¿Tu mayor sueño? Mi mayor sueño. Recibirme. Totalmente recibirme. Sí. Estar con mi título y mi hijo paradito al lado abrazándome. Ese es mi mayor sueño. ¿En qué año estás ya de la facu? En tercero. ¿De cinco? Sí. ¿Son cinco? Sí, 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 son cinco. ¿Cuántos años tenés ya? Veintitrés. Veintitrés. Ay, por Dios, eso es una pequeña. Sí. Y espero que no se me sigan pasando los años porque necesito recibirme. No, sí, sí, sí. Todo llega en su debido momento. Obviamente. Totalmente. Sí, sí, sí. Parte nuestra, parte de Dios o de lo que confiemos, creamos, etcétera. Pero todo va llegando en su debido momento. Sí. Y ahora sí, las preguntas que debo reconocer que por un lado las quiero hacer y por otro lado sé que son muchos los que las quieren conocer las respuestas. Vamos a ver. Después de varios años volviste al modelaje, sobre todo la fotografía y te invito a que saludes a tu fotógrafo que, dicho sea de paso, es un genio. Es un crack. Lo digo en público, es un genio. Sí, totalmente. Un saludo enorme para Ignacio. Gracias a él he vuelto a esa seguridad de volver a sacarme fotos y modelar y todo. Es un trabajo excelente lo que hace. Tiene una técnica, un ojo impresionante. Muy, muy, muy bueno. La verdad que sí. ¿Cómo fue volver al modelaje y a la fotografía? Primero que nada, después de que fui mamá, no pensé volver. Yo antes de ser madre, sí, era modelo, desfilaba, fotos, todo perfecto. Jamás, o sea, lo acepto. Contaba con un buen físico, muy buen físico. Pero después de ser madre, dije, listo, ¿no? En la vida me vuelvo a sacar una foto en bikini. Yo ya pensaba en mallas o en short o... Cuestión que la vida me sonrió y no es que me afectó mucho ser madre. Al contrario, me ayudó. Y me ha quedado un cuerpo, digamos, lindo, moderado, nada que no me guste. Me lo acepto totalmente, que sí. Ahora soy más... No tan limitante porque antes me veía un rollito. Yo decía, sonamos. Crisis. Crisis. O los cachetes. Yo soy muy cachetona. Los cachetes decía, hoy no, mi cara, que no sé qué. Después de ser madre, dije, listo, o sea, mejor que esto, no voy a estar. Aprovechemos. Ignacio, que es mi fotógrafo personal, me dijo, mira, estás hermosa. ¿Cómo no vas a hacer otra vez lo que sabes hacer y te sale excelente? Y me dio esa seguridad. Yo soy muy influenciable por personas que conozco mucho, que quiero mucho y que sé que no me van a mentir. Y le digo, bueno, dale, intentemos. Y bueno, volví a desfilar acá en el estribo. Sí. Hubo una muy buena aceptación de parte del público y de parte de las tiendas de ropa, de los shopping, que les gustó mucho cómo me quedaba su ropa y cómo la desfilaba, cómo la mostraba. Yo soy muy, no soy muy del desfile clásico, digamos, de ir recta, seria y caminar. Soy más tipo, como lo que explicó, digamos, Pampita, que ella es muy sonriente, juega mucho con la gente, gira, o sea, es más libre. Bien. Bueno, soy más de eso, soy mucho de jugar con la gente. Bueno, soy muy simpática, entonces todo el día estoy sonriendo. Puedo tener un día muy malo que voy a estar sonriendo. Y nada, eso tuvo una buena aceptación. A mí también me encantó volver y listo, volví para quedarme. Volviste para quedarte. ¿Cómo han sido las repercusiones en redes sociales, en forma personal con este regreso tuyo? Y nuevamente he vuelto a tener muchos seguidores. En esa semanita que subí las fotos del último book que hicimos con Ignacio, he tenido 1.500 seguidores más. Bien. Yo no sabía qué pasaba. Yo dije, me hackearon la cuenta, porque soy muy boba con la tecnología. Y veía muchas solicitudes de seguidores. Dije yo, o algo he subido, porque siempre, no sé por qué, pero siempre ando con ese miedo de subir algo mal o malo sin querer subirlo y que me hagan algo. Bueno, pero no, era por las fotos que, bueno. Me respondían las fotos, toda la cuestión. Bien. Bueno, ya sabemos que también tenés ahora un público femenino muy fiel. Sí, sí, sí. No solo por las insinuaciones de los mensajes, sino que también me comentabas la otra vez de otras madres que te habían escrito. Sí, bueno, también tuve más aceptación de parte de las mujeres que de los hombres. ¿Por qué? Porque al ser madre, porque no es que quede con el mismo cuerpo de antes de ser madre. Me cambió bastante, me quedó una pancita, me quedaron cositas. Pero al público femenino le gustó mucho que me acepte, tal cual quede, porque es mi cuerpo. Y que disfrute. Que disfrute del vivir, no por ser madre o no por cambiar el cuerpo, por tener un rollito o por no ser perfecta, porque no soy perfecta, tengo mis cosas, animarme a seguir, a que no me importe el qué dirán o la mirada del público, sino de yo pasar un buen momento y disfrutar de la vida. Bien, perfecto. ¿Y el público masculino? Bueno. Conte que lo estoy poniendo muy sutil por ahora. Sí, el público masculino, nada, no te voy a mentir, les encanta que suba fotos, todo eso. Gracias a Dios, nunca se han zarpado, nunca me han puesto algo fuera de lugar, nunca me han faltado el respeto. Pero sí, les gusta, siempre está la respuesta de la historia o de la foto o la resuben diciendo no, me enamoré o me caso o no sé qué. Y nada, mientras que todo sea con respeto, bienvenido sea. Yo siempre que me he pasado en la calle o en la facultad, digamos que me dicen qué linda que sos, gracias, le respondo con una sonrisa, gracias, muchas gracias, listo. Que es cosa que no se esperan porque mucho a las chicas no les gusta por ahí que les digan cosas, pero a mí si es con respeto, te respondo con respeto porque es un halago. Pero ya si me decís otra cosa, vas a esperar otra respuesta seguramente. Bien, perfecto. Sí, creo que sos consciente que con varias de las fotografías haces como volar mucho la imaginación del público. Sí, 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 con ese body no se lo esperaban, menos de mí. Pero sí, después de esa sesión que tuve con el body, que sería una remerita sin el pantalón que te cubre toda la parte de adelante y de atrás, cortito. Me salieron propuestas de lencería, pero que al momento de hoy me encantaría, pero por un lado no simplemente por mi hijo, o sea, soy muy cuidadosa con eso. Es chiquito, está bien que sea joven, que no hay problema de que sea madre, pero por una cuestión mía que no me gustaría que mi hijo me vea así, por el momento digo que no. Ojo que él es el que más me apoya, es el que me dice, mamá, manza foto, mamá estás hermosa. Cuando me estoy vistiendo con mis topsitos, mis polleras para salir a cantar o a bailar, mami, qué linda que sos. Y es, o sea, él ama lo que es la madre y él sabe lo que es la madre, todo lo que es la madre y él me aplaude. Mi mamá es cantante, mi mamá es modelo, mi mamá con todos los compañeros y que es un baboso, pero es muy lindo, es muy tierno, es muy comprensible. Entiende absolutamente todo, todo. Bien, 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 bien. Dijiste por ahora no. Por ahora no. O sea, que no lo descartás a futuro. No lo descarto porque me encantaría, o sea, la lencería es lo que más me encanta. Nunca me animé ni antes de ser mamá ni después. Sí hice bikini, sesiones de fotos de bikini, pero de lencería jamás. Bien. Pero no lo descarto, está ahí. Algún momento capaz me da la loca y digo que sí. Vuelve la rubia. ¿Vuelve la rubia? Esa quedó para la historia, la lluvia y la morocha. Sí, ay, no. Esa, sinceramente, quedó para la historia. Ni una lluvia ni una morocha quedó para la historia. Son dos personas diferentes, ¿eh? Ah, bien. Bien. No sé cuál es mejor encontrar. Ay, no, no. Eso no te lo puedo decir. Si no la conociste, no. Bueno, estimo que sí sabes, mientras revisas el teléfono, que en esto de dejar volar la imaginación, las fotos también generan otras sensaciones. Hay una palabra que sí puedo utilizar en una entrevista en vivo. Bien. Tus fotografías generan sensaciones hot. Sí. Y vos lo sabes. Sí, 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 totalmente. ¿Cómo te sentís vos sabiendo que generás eso? No me ocasiona ningún problema. Es más. ¿Te gusta generarlo? Sí, sí. Juego mucho con la mirada, con caras, con poses. Justamente por eso, porque vos buscás atraer a la otra persona desde una imagen, que es difícil de hacerlo. Y nada, yo soy mucho de jugar con la mirada, tanto en fotografía como, digamos, no sé, en un show o en un boliche, digamos, como ejemplo, que me gusta alguien y está ahí y lo miraré, como sé mirar, tipo hot, qué sé yo, para que se me acerque y cosas así. Sí. Sé que eso pasa y no tengo ningún problema. Lo hago justamente con ese objetivo, digamos. Con ese objetivo, con esa intención. Sí, respondiste que te gusta hacerlo. ¿Desde que has empezado con este camino así, no solo por mensaje, sino en forma personal, después de un show, en la facultad, después de un ensayo, en algún momento, así personalmente, ¿te han hecho alguna propuesta de otro tipo? Sí, sí, sí. ¿Personas que vos esperabas? No, no, personas que no conocía directamente. Ah, bien. Personas que no conocía. ¿Aceptás alguna? No, 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 eso le tengo miedazo. Bien. No, 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 si a mí no me gusta y sale por algo más de atracción de ambos, no, 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 no me animo. Pero sí, más que nada por Instagram. Me suelen llegar mensajes ofreciéndome cosas a cambio de tal y tal cosa. Ah, bien. Digamos, fotos o cosas así. No, jamás. No, no. No. Ninguna persona a las que vos esperabas que vos decías, bueno, ahora que estoy soltero de nuevo, bueno, soltera en tu caso, ahora que estoy soltero de nuevo, que puedo explayar o que me animo a explayar de nuevo esta parte mía, quizás tal persona me hable. ¿No ha aparecido ninguna de esas? Sí. Sí, sí. Bien. Ha aparecido una persona muy conocida que ahora está en pareja, así que no puedo decir el nombre. Bien. Pero sí, es una persona, digamos, que justamente me buscó cuando yo estaba en pareja. Ajá. Y bueno, sabes que soy muy fiel. Yo respeto mucho las relaciones, tanto mía como aparte de otras personas. Jamás me metería en una relación ni me gustaría que me lo hagan. Bien. Pero sí, justamente una persona que, digamos, la tenía arriba me habló justamente cuando estaba en pareja. Le dije que no. Y ahora, justamente que estoy soltera, él está en pareja. Así que... Y aún así te ha hablado. Me habló, se demoró, digamos, la respuesta y se puso en pareja. O sea que no tuvo paciencia. No sé qué pasó ahí. Fue medio raro. Porque la propuesta, digamos, fue el viernes de salir a cenar y no sé qué. Y el día lunes, no miento, a la otra semana, no sé qué pasó. Tuve un show de último momento. Sí. Me contrataron de un cumpleaños. Bien. Y era una buena paga. Entonces fui, cancelé esa cita, digamos. Fui y canté. No sé si se enojó, no sé si no me comprendió. Y a la otra semana subió una foto que estaba de novio. Y ahí dije yo... Raro. Menos mal que no llegué. O sea, en menos de una semana. Claro. En menos de una semana. Y ahí dije yo, o algo pasó, o capaz que todavía no está. Quiero suponer que todavía no estaba de novio. Quiero suponer. Espero. Pero bueno. Cuestión que yo a ese lugar no llegué. Gracias a Dios. Bien. Y no pasó nada. No voy a intentar defender a los hombres en general. Y en este caso es imposible, hermano. ¿Qué te pasó? Perdón, pero ¿qué te pasó? Loco. No puedo comprenderte. Sinceramente incomprendible lo tuyo. Acá, entendiéndolo. No, no. No hay manera de comprenderlo. Sí, llegando al final. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Una sola pregunta más. Como siempre te voy a callar que cantes algo. Te voy a pedir que cantes algo, naturalmente. No hay problema. Casi siempre. Sí. Una sola pregunta más. Has dicho que lencería por ahora no. Sí. El famoso topless. Sí. ¿Lo harías? Ay, imagínate. Si lencería te digo que no. Topless no. No, no, no. Sería algo que sí descartaría. Bien. Topless no haría. O sea, me lo han propuesto millón de veces. Pero no, como muy pasándome del límite, lencería en algún momento. Pero topless no, no me animaría nunca. Bien. Está bueno también que vos sepas tu límite. Que nosotros que te seguimos sepamos cuál es tu límite. Sí. Está bueno para todos en general. Así que no esperen el topless porque no va a llegar. No se va a dar. Perfecto. Y la última pregunta que en realidad es más para el entrevistador. Bien. ¿Cómo te has sentido durante la entrevista? Ay, muy bien. Salió como mejor de lo que esperaba. Me gusta mucho. No, mejor quiere decir que esperaba esto. Fue más. Sí, sí, sí. Muy cómoda porque fue que si fuera con otra persona no estaría tan cómoda. Y no hubiera respondido como he respondido. También va mucho en la confianza que tenemos vos y yo. Y nada, muy contenta, muy libre. Y feliz de que puedan conocer más de mí, más allá de lo vocal, de lo de modelaje y todas esas cosas. Bien. Ahora sí, antes de una última pregunta, que vos sabes que a mí las preguntas van surgiendo de la galera y sobre la marcha. Bien. Muchísimas gracias por la nota. Así, la verdad que tenemos confianza. Gracias a Dios tenemos confianza para hablar, para todo. Sí. Entonces, te agradezco muchísimo. Además de esa confianza, jamás me imaginé que vos me ibas a pedir a hacer una nota totalmente desestructurada. A ver. Jamás me lo imaginé. Yo sí había pensado en proponértelo. Ah, ah. Sí. Pero digo, no, todavía no. Todavía no. Quería esperar a ver cómo empezabas el año. Estaba por proponértelo cuando empezaste con la banda de gira. Entonces dije, no, todavía no. Demos un tiempito más que se acomode con la banda si tenemos más para hablar. Claro, 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 claro. En realidad fue ese mi pensamiento. Bueno, me olvidé la pregunta que te estaba por hacer, así que parece que te vas a salvar. Saludado. 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 Bueno, simplemente eso. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos. Teresa, muchas gracias por esto que dijiste de la persona para hablar de todos estos temas. No, de nada. Y ahí volvió la pregunta. Ay. ¿Esperabas las preguntas tal como se dieron o creías que iban a ser más picantes? Conte que he tratado de no ser tan picante. Sí. Esperaba por primera vez, por ser la primera vez, esto. Yo daba que no fuera más allá porque soy muy blanca, no hay efectos buenos en Instagram. Nadie lo sabe que sos muy blanca, no, no, para nada. Pero se me va a ver lo roja y ahí se, no sé, no sé, raro, raro, muy raro. Entonces anduvimos bien. Sí, sí, muy bien, muy bien. Si me despido con esta pregunta y de allá te dejo a vos sola para cantar. Bien. ¿Repetirías esta entrevista en el futuro? Sí, totalmente, sí, no tendría problema. ¿Con el mismo entrevistador? Sí, sí. ¿Con otro entrevistador o entrevistadora? No sé. No sé. ¿Sin voz? Claro. No, 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 no. Bien, bien, bien. No, es que si me acabo de ocurrir una idea que ya te la voy a comentar fuera del aire. Oh, sonamos. Solo un adelanto. Si te llego a decir que le hagamos una entrevista así nosotros dos juntos a otro artista, ¿te sumarías? Oh, y pobre artista, obvio, sí, sí, sí. Entonces vamos a buscar a la primera víctima, digo, vamos a buscar al primer entrevistado o entrevistada. Sonaste. Ya tengo a alguien en el mira, porque calculo que puede que nos esté viendo. Ah, bien. Y probablemente en cuanto terminemos puede que me escriban pidiendo entrevistas así. Bueno, si alguien quiere ser entrevistado con preguntitas, ojo, mano a mano, o sea, libres las preguntas. Exactamente, como hemos hecho ahora. Tal cual me lo hicieron a mí, claro. Yo puedo llegar a controlarme, ella no. Exacto, yo no me controlo, yo no tengo límites. Estoy en morocho, no me controlo. Así que... Bueno, tu definición de no control había sido de suya. Sí, me tendría que comprar la peluca. Lo vamos a ampliar. Podría ser algunas preguntas en morocho y otras en rubio. ¡Qué mala idea! No, mis ideas son así. Bueno, Nina, gracias y las cámaras son todas tuyas. Bien, bueno. Nos vamos a despedir con el tema Otra Noche. Y esto dice así. Y es otra noche llorándote. Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, ma, y no me deja verte Me está matando no poder tenerte Y duele, y no te miento, duele Es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, ma, y no me deja verte Me está matando no poder tenerte Y duele, y no te miento, duele Y que somos tal para guardu, no puedo negarlo Sientes lo mismo que yo, así que dale mamos Si no tienes tiempo para mí, yo no tengo tiempo pa' ti Búscate otra que se banque, papi, todo tu reclamo Jalo, tú me tienes al sal, sal, salto Loco para arriba, papi, loco para abajo Busco una sonrisa, no encuentro nada más Solo sabe la luna dónde quiero llegar Muchísimas gracias Les mando un beso enorme Muchas gracias por conectarse Muchas gracias a este digital Por la entrevista a Franco Así que beso enorme Y que tengan un hermoso fin de semana Bye Bye